¡Hola! Bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy te voy a enseñar cómo hacer un perro de origami, un Golden Retriever de origami. Vamos a necesitar una hoja cuadrada de 20 x 20 centímetros. Vamos a comenzar doblando por las dos diagonales y las dos mitades. Pues vamos allá. Dale la vuelta y lleva un vértice hacia el lado del lado del lado del lado del lado del hacia la línea central. Colócalo así y lleva los dos lados del triángulo hacia este lado de aquí. Ponlo como estaba, dale la vuelta y ahora lleva a este lado y este hacia la diagonal central. Lo voy a colocar así de lado para trabajar mejor. Muy bien. Ponlo como estaba, dale la vuelta y volvemos a donde estábamos antes. Volvemos a echar esto para abajo y ahora vamos a doblar por aquí. Y fíjate que vamos a doblar solo hasta esta intersección de aquí. Y hacemos lo mismo en este lado, ¿vale? Doblamos hasta esta intersección. Y ahora hacemos así. Metemos esto hacia adentro y vamos llevándolo hacia abajo abajo abajo. Y aplastamos y marcamos súper bien. Muy bien. ¿Vale? Colócalo así y ahora vamos a hacer lo mismo en este lado. Llevas la intersección central. Llevamos los lados hacia aquí y hacia aquí. Lo ponemos como estaba y le damos así la vuelta. Y ahora vamos a llevar este lado y este hacia esta línea que tenemos de diagonal, ¿vale? Y márcalo súper bien. Ponlo como estaba, ¿vale? Dale la vuelta, doblas así y ahora doblas aquí hasta la intersección. La intersección está de aquí. Y haces lo mismo en este lado. Y perfecto. Muy bien. Ahora llevamos los dos vértices hacia la intersección central. Y dale la vuelta. Y ahora vamos a llevar todos los lados hacia las diagonales, ¿vale? O sea, llevamos a este lado hacia esta diagonal y hacia esta. Así. Y lo marcamos súper bien. ¿Vale? Intenta que te quede lo más perfecto posible. Así. ¿Vale? Y hacia la otra diagonal, que es esta de aquí. Perfecto. Siguiente lado. Lo llevamos hacia las dos diagonales, ¿vale? ¿De qué color vas a hacer tu perro de papel? Dímelo en un comentario. ¡Vale! Recuerda que estamos llevando los cuatro lados a las dos diagonales para marcar esas líneas que nos van a hacer falta más adelante, perfecto, esto se ve que se nos ha doblado, muy bien una vez que tenemos todas esas diagonales marcadas vamos a doblar así, dejando hacia adentro esto con la cola así y ahora vamos a doblar por esta línea y por esta de aquí, así hasta llegar a esta intersección de aquí así, y ahora esto, lo hacemos así y lo dejamos caer hacia adelante, es lo mismo que hicimos con estos picos más pequeños, dale la vuelta y repetimos el proceso, doblamos aquí hasta llegar a esta intersección y en este lado lo mismo, hacemos así, muy bien, una vez que lo tienes así, ábrelo un momento así y lleva este lado hacia esta línea de aquí, así, y haces lo mismo aquí, de este lado hacia esta línea de aquí, y ahora ya así, lo cierras y hacemos de nuevo esos pasos que hicimos antes, la vuelta y lo haces en este lado, así, perfecto, y tenemos ya esto aquí que me faltaba, muy bien, ahora saca esto hacia afuera y esto también, colócalo así y ahora por esta línea y por esta, haces así, empujas desde abajo, muy bien, lleva este lado hacia esta línea de aquí, muy bien, con lo como estaba, abre aquí y ahora esta línea de aquí, dóblala hacia afuera y empuja aquí hacia abajo, doblando así, por esta línea de aquí, empujamos esto hacia el lado, así, así, y doblamos cayendo este aquí, da la vuelta y repite en este lado, empuja esto hacia el lado, así, de esta manera, muy bien, ahora lleva esto hacia arriba, así, y este ladito hacia esta línea de aquí, más o menos así, por lo como estaba, ya te tienes esta doblez, que la vamos a llevar hacia esta línea de aquí, ¿vale? cogelo así, y vamos a repetirlo en este lado, ¿vale? levanta así, dobla hacia abajo, hacia abajo así, para que no se arrogue el papel, muy bien, dobla como estaba, y ahora esta línea hacia la otra, muy bien, ábrelo así, y dobla hacia atrás, dobla ahora hacia adelante, y hacia atrás, y hacia atrás, y cierra, ajá, muy bien, dobla esto así, ¿vale? esta línea sigue esta, ahora hacia el otro lado, así, y ahora dobla así, y lleva el pico hacia acá, así, agarra aquí con el dedo, y dobla hacia abajo, ¿vale? y ahora coge la puntita, y dobla hacia adelante un poco, así, dale la vuelta, y vamos a repetir los pasos en este lado, ¿vale? llevas esto así, ahora hacia el otro lado, doblamos por esas líneas, y llevamos este piquito hacia aquí arriba, agarramos aquí, y doblamos hacia abajo, e intentamos que sea simétrico con la otra pata, muy bien, colocado así, y ahora dobla este lado hacia esta línea, así, ¿vale? haz lo mismo en este lado, vamos a hacerlo a la vez, para que salga lo más simétrico posible, y ahora dobla así, muy bien, abre por aquí, y empuja hacia arriba, ¿vale? así, empuja esto, fíjate que tienes unas líneas aquí, en el culo, ¿vale? pues doblas, ¿vale? así, para arriba, y ahora antes de marcarlo, haces así, y ahora abres, pones el dedo aquí, empujas hacia atrás, de esta manera, muy bien, ahora por aquí, ¿vale? doblas así, levantas un poquito aquí, y lo metes ahí, da la vuelta, y repetimos, muy bien, y con esto ya tienes hecho tu golden retriever de origami, espero que te haya encantado este tutorial, nos vemos en el próximo vídeo que puedes ver aquí, en esta lista de reproducción de perros de origami, y si aún no estás suscrito, suscríbete por aquí, y comenta que tal te ha salido este tutorial, nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete, y ahora comparte, que mis vídeos van a enamorarte, regálame un like, y no te olvides de comentarme, si quieres más vídeos, solo tienes que visitarme.